Música Primero colocamos varias láminas de papel crepé, una encima de la otra. Música Luego doblamos en forma de abanico. Música Con el hilo nylon amarramos en medio de la tira de papel crepé. Música Con la tijera cortamos las puntas. Música Por último comenzamos a levantar una por una las tiras de papel crepé y las llevamos hacia el frente. Así vamos a ir formando la rosa. Música Para la segunda idea necesitamos cortar un círculo del mismo color del papel crepé. Crepé que vayamos a utilizar. Música Luego cortamos pétalos en el papel crepé y los pegamos alrededor del círculo hasta llegar al centro. Música Al final coloque una tira de papel crepé cortada en en varias tiras en medio para que quede el centro del girasol. Este fue el resultado. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y darle like. Música Música Música